La lava expulsada por el volcán Kilauea cubrió al menos un pozo potencialmente explosivo de la planta geotérmica de la isla grande de Hawái, aunque las autoridades descartaron cualquier riesgo. La Agencia de Defensa Civil de Hawái aseguró que los pozos son estables y seguros, debido a que se desconectaron con éxito en anticipación a la llegada del flujo de lava del monte Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo según reporte de la cadena Hawái News Now. Además, personal del complejo PGB, una planta de energía geotérmica que proporciona alrededor de 25 por ciento de la energía en la isla grande de Hawái, aseguró un segundo pozo contra la liberación de gas, que podría volverse tóxico si se mezcla con la lava. El Observatorio Volcánico de Hawái destacó en su más reciente reporte sobre la erupción del Kilauea que una fisura activa en la comunidad de Leilani States comenzó a adoptar lava a un ritmo más rápido, forzando a algunos residentes a salir de la zona. Las fisuras de lava han destruido amplias zonas del lado sureste de la isla grande de Hawái durante las últimas tres semanas a medida que Kilauea se ha vuelto más activo y peligroso. El Observatorio destacó que durante el fin de semana hubo más de 250 terremotos en la cumbre de Kilauea, con cuatro potentes explosiones el sábado pasado, que enviaron cenizas a una altura de entre los 12.000 y 15.000 pies. El Observatorio prevé que este lunes y mañana martes los vientos en la zona del volcán cambien provocando concentraciones más altas de ceniza y humo volcánico, que se extenderán al oeste y al noroeste, lo que podría afectar áreas más pobladas. El Kilauea, ubicado en el sureste de Hawái, en su extremo suroriental en la isla grande del archipiélago, donde viven unas 185.000 personas, entró en erupción tras un terremoto de 6.9 grados que generó pequeñas olas de tsunami. Notimex.